Seguimos. Lo siento mucho. Lo siento mucho. ¿Por qué raza me voy a ir? ¿Por qué? ¿Sale usted saldo del pleno? ¿Por qué? Porque le ha excusado yo. Soy la presidenta de este parlamento. Pero no tiene que enseñarse al reglamento. El reglamento dice que tiene usted que decime tres veces. ¿Sale usted de este pleno? ¿Que no? Pues un receso hasta que salga.